Trabajamos por los derechos de los niños, porque lo más importante para nosotros son los derechos de los niños. Y los derechos de los niños deben de qué? De cumplirse. Los niños deben de ser felices. Por eso es nuestro grado infantil llena su marzo. Y en la gran escuela de Navamira Valle, la educación principal y lo esencial son nuestras niñezas. ¡Que vivan los niños! El más fuerte es que se escuche hasta la estrella. ¡Que vivan los niños! Vamos a hacer una bola. Esta bola va a empezar una bola negra. Vamos a empezar la bola así, la bola, la bola, la bola. Y la bola va a terminar hasta ya hasta la puerta de la bruja negra. ¿Liste? Y a la cuenta de tres. Yo digo tres y vamos a empezar algo. La que mueve mal, tiene brazos, es porque tiene... ¡Chucha! Yo eso me bañé hoy. No le pensé a la canción que el chavo tiene ropa huele pero yo eso me bañé hoy. ¿Listo? ¡Pap! Y a la cuenta de tres. ¡Uno! ¡Tres y tres! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno, pues bien! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno, pues bien! ¡Bueno, pues bien! ¡Pap! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno, pues bien! ¡S geworden! ¡Pap! ¡Premonos, venados, bené! ¡Ve호, vengan los minutos! Muy bien. Pues, ahora vamos. Gracias.